Mi gente, llegando a Pesmar, aquí en Amarelo, Texas, miren. ¿Y por dónde se meten? Ah, por allá, por la puerta, mételo, a ver. Eh, hoy le toca corte de pelo a Toby, miren, ve. Oh, y aquí han puesto un poquito yarda para que los doy hagan party. Mamoy, te van a cortar tu pelo. Te van a cortar tu pelito, mamoy. Llegando a Pesmar, miren, mi gente. Que le corten el pelo a ese niño. Ay, sí. Y hay mucha tierra, miren, mi gente. ¿Cómo está, verdad? Tenemos dos días con unos vientos huracanados y miren. Dios, pero está todo, mira, aquí, ve. Está lleno de tierra. De lleno de tierra. Uy, Toby, mira, Toby, cómo se entierró. No. Oh, my God. Es que miren, ve, gente. Tenemos dos días seguidos de estar con esos vientos huracanados, ¿verdad, tú? Yish, Toby, ¿cómo te hiciste tus pies? Pero lo bueno que ahorita... Cuando yo lo cojo, voy a tener que llevarlo para que no se se siente. Ajá, le van a bañar. Espérate ahí, Tobito. Miren qué sucio, anda, ve. Solo lo puso el papá ahí, ve. Es que hay mucha tierra de ayer. Bien. Eh, Toby, le van a cortar su pelo y lo van a bañar y va a quedar bien guapo. Ya. Y aquí lo vamos a dejar por unas dos horas. Y ahorita van a ver, mi gente, al ratito, ¿va? Ya. Eh, ya cuando salga el Toby transformado, porque miren cómo se ensució, porque el papá lo pasó ahí por esa tierra, ¿eh? Nos vemos al ratito, mi gente. Bye. 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 Toby. Toby. Tobey. They don't want to do a seven or a ten. Tens to shorter, a seven, a little. But I'm pretty sure they were able to get the five, so I will try to do the five on the head. And if not, I'll just keep going lower. On the face, they don't want, like, a taper head. Yeah, okay. It's okay, Toby. Oh. It's okay. And then I'll just shave the maps behind these faces. Okay. mi niñeco precho oh si mira que bonito mira toby vas a tener un amigo mira que bonito the tail might have a couple of mats on it too niño i would say maybe 3-4 hours he is my first dog so and then he's pretty so we'll get him the more toby i'll just give you a call when he's ready but yeah just around that oh mira que bonito que bonito que bonito oh no no it's okay toby she's gonna take good care you just need your initials two signatures and a today's day please niño niño bonito de mamá y tienen banderas que bonitas did y'all want the flower bandana or a one with the carrots or just oh oh la de zanahoria porque este es macho yo soy un macho hombre macho soy un hombre macho she'll take good care i'll go here i'll go here and peek him with y'all oh yeah i'll just give you a call when he's ready but we'll give him a couple mira ese chiquito okay all right thank you you'll have a nice day okay we'll be back be a good boy bye 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 adios toby toby bye it's okay bye my boy oh no te da pesar dejar tu niño ay oh quiere llorar el gringo estaba triste toby que le dejaron ahí solo con esa pero de dos a tres horas o sea que ahorita tenemos para ir a dar un vueltín por aquí por Amarelo Texas mi gente ay mira estos están lindos para mi tobito oh my god una dama por un pato yo digo que estos son los que le gustan más a él son baratos ay mira este mejor este porque ya su simba mira yo miro que es mejor este ve el pelo el squeaks tienen nice toys verdad que ese está lindo mira tienen esto ve no pero la lama vamos a comprarle uno de esos ahorita que regresamos para que se ponga contento aunque estos patos también ve pero este lo que no me gusta es porque esto no la lama la vamos a comprar tobito le gusta jugar mucho con los toby allá estamos son mal después de dejar al tobito miren venimos a dar un vueltín aquí el de Best Buy miren el Best Buy nos venimos a dar la vuelta ya acaba el gringo miren agligido porque dejó su niño allá miren el el gringo aquí en Best Buy mi gente el Galaxy S 24 miren anda costando $1,300 con $256 miren que chulada este es el más el S24 el S23 si yo tengo este en black creo que lo tengo y el gringo quieres tu iPhone el iPhone 15 el iPhone Max y el precio vale $1,200 pero con memoria de cuánto $256 a ver no se puede sacar no ahí como voy a verlo por detrás ay no y este cuál es el 15 plus no miren miren mi gente el Galaxy S24 ese es el que me voy a llevar ahorita oh my gosh pero me gusta el amarillo color amarillo la cámara está mal el gringo no le gustan porque no te gustan los Galaxy ni los Android ningún tipo el Motorola pero nunca has tenido Motorola whenever they had the racers estos oh si el mío que yo tenía era el el B9 creo que tuviste B8 B9 por ahí que les parece este pero a mí me gusta en color amarillo oh my gosh el A15 miren mi gente el A15 está bonito por detrás a mí me gusta verlos por delante y por detrás oh qué linda la pantalla por detrás de este ve miren verde es color oro ahí está como plateado miren miren ¡Suscríbete al canal!